en la pista el lote número 57 señores miren este hermoso templar que tenemos en pista es un macho de ceba macho de ceba braman rojo este macho peso 620 kilos señores ojo al peso del macho 620 kilos llegó del puerto boyacá la base por él es 5 500 5 500 de base un macho de ceba con muy buena estructura muscular señores observen buenos aplomos macho de ceba raya 5 tiene 6 años 6 años de edad tiene nota 57 y fue pesado a las 9 y 39 y 30 de la mañana a la hora del pesaje de este macho deseo